Música Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Siendo las 9.15 horas damos inicio a esta séptima sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional convocada para el día hoy jueves 16 de junio del año 2022, en la que contaremos con la presencia del maestro Martín Sánchez de la Comisión Técnica del Consejo Regulador de Tequila. Muchísimas gracias, la invitación la hacemos a muy buena petición del diputado Abel por todos los temas tan complejos que están viviendo en el tema agropecuario en base al agave. Muchas gracias. Gracias. En este primer punto del orden del día le pido al diputado secretario proceder a tomar lista de asistencia de los diputados presentes. Muy buenos días a todos. Como lo indica diputado presidente, con su venia procedemos al pase de la lista. Diputada Marcela Padilla de Anda. Presente. Presente. Diputada Ángela Gómez Ponce. Diputado presidente Eduardo Ron Ramos. Presente. Diputado Juan Luis Aguilar García. Diputado Abel Hernández Márquez. Presente. Diputado Julio César Covarrubias Mendoza. Y el de la voz, diputado Óscar Vázquez Llamas. Presente. Doy cuenta, diputado presidente, que estamos presentes cuatro de los siete integrantes de esta comisión, por lo que se declara que existe corum legal para sesionar. Pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, le solicito al diputado secretario de lectura del mismo. Como lo indica diputado presidente, procedo a dar lectura al orden del día. En el punto número uno, lista de asistencia y en su caso declaración del corum legal. En el punto número dos y en su caso aprobación del orden del día. En su punto número tres, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En el tres punto uno, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el diecinueve de mayo del veinte veintidós. En el punto número cuatro, trámite de las comunicaciones recibidas. En el punto número cinco, asuntos generales. En el punto número seis, clausura de la sesión. Muchas gracias, diputado secretario. Les pregunto si están a favor con la propuesta del orden del día. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la sexta sesión ordinaria celebrada el pasado diecinueve de mayo del dos mil veinte veintidós. Se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional la omisión de la lectura íntegra del acta de la sesión anterior en virtud de haberla subido con anticipación a la caseta por su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Les pregunto también mediante votación económica si aprueban el contenido de la misma. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. Continuando con el cuarto punto del orden del día, que es cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas. Doy cuenta del oficio recibido en el inciso cuatro punto uno, con fecha de recepción del seis de junio del veinte veintidós, suscrito por el licenciado Juan Alberto Salinas Macías, en su carácter, en su carácter de titular de la coordinación de procesos legislativos, comunicada, comunicando que en sesión del pleno de fecha dos de junio del veinte veintidós, fue turnada esta comisión la iniciativa de ley del diputado Hugo Contreras Cepeda, que reforma el artículo dos de la ley agroalimentaria del estado de Jalisco. Para efectos legales de la intervención de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Se propone que el mismo se remita al órgano técnico auxiliar y de dictaminación de esta comisión para su conocimiento y dictaminación respectiva. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto que tratar. Quiero en mi... Ah, perdón. Menciono antes de pasar a asuntos generales, tengo justificantes del diputado Julio Covarrubias y del diputado Juan Luis Aguilar García. Doy cuenta. Pido la aprobación de su justificación. Aprobado. Quiero solicitar a los diputados integrantes de la comisión su aprobación para concederle la intervención hasta por dos minutos al ingeniero Eric Ricardo Viramonte Serralde, titular del órgano técnico auxiliar y de dictaminación, para que nos informe sobre la situación administrativa laboral de los servicios públicos supernumerarios Jorge Rafael Cárdenas Guevara, Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Juan Antonio Razo Esparza, con motivo del ejercicio practicado por el órgano interno del control en las oficinas para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, específicamente la relacionada con la asistencia laboral. Quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Aprobado. Adelante, ingeniero Eric. Gracias, diputados. Hasta por un minuto. No estorba, gracias. Muy breve. No más quiero hacer su conocimiento que el titular del órgano interno de control del Congreso del Estado, mediante el oficio OICCEJ 144 del 2022, del 23 de mayo de este año, nos comunicó sobre la práctica de supervisión a los diversos servidores públicos supernumerarios adscritos al órgano interno y comunicarles que los empleados de esta comisión, que es Jorge Rafael Cárdenas Guevara, Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Juan Antonio Razo Esparza y su servidor, pues con motivos de los trabajos propios de esta comisión, cumpliendo las horas que requieren, pues no propiamente sus trabajos laborales son en las instalaciones del recinto de este Congreso. Si por las características de la comisión, que es una comisión dedicada al campo, estas personas muchas veces están trabajando fuera de las oficinas y haciendo trabajos en campo. Es básicamente lo que les quería informar. Gracias. Muchas gracias. Y pasamos, si alguien no tiene algún otro asunto general que tratar, pasamos a la participación del maestro Martín Muñoz con el tema de sustentabilidad del agave. Y otra vez, muchísimas gracias por acudir. De verdad, muy agradecidos con el Consejo y con usted. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos ustedes, señores diputados, diputada. La verdad es que, bueno, primero agradecerles a nombre de nuestro presidente Miguel Ángel Domingo Morales la oportunidad de que nos brindan de poder compartir con ustedes un poco cuál es una radiografía de la cadena Agave Tequila, cómo se ha comportado en los últimos años, sobre todo qué está pasando en materia del campo y qué está pasando también en materia de sustentabilidad. O sea, qué esfuerzos viene haciendo esta cadena productiva en los últimos años. Y, por supuesto, creo que es un tema importante a que ustedes conozcan, que tengan el detalle de lo que está pasando en la cadena Agave Tequila. Yo creo que preparamos una pequeña presentación en la que vamos a partir de lo general, lo particular, iniciando, por supuesto, que el tequila, como saben ustedes, es una denominación de origen. México hoy en día cuenta con 18 denominaciones de origen, de las cuales la más antigua es el tequila, que data de 1974. En bebidas alcohólicas, además, también tenemos mezcal, tenemos otol, tenemos raicilla, tenemos bacanora, charanda. Entonces, pero también de las 18 deos con las que cuenta México, podemos también saber que 15 de ellas son de carácter agroindustrial y tres son de carácter de artesanías. De estas 18 denominaciones de origen, hoy en día dependen más de 500 mil familias, de estas, perdón, 250 mil familias. De estas de dos también tenemos hoy en día una derrama económica, tan solo un valor de exportaciones de más de 5 mil millones de dólares, de estas 18 denominaciones de origen. Obviamente la del tequila es la más representativa. 22 estados de la república tienen al menos que ver con una denominación de origen. Tenemos además de tequila, como les comentaba, tenemos también el Olinalá de Guerrero, la Talavera de Puebla, el Café de Veracruz, el Ámbar de Chiapas, el Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, la Avenida de Papantla, etc. La verdad es que estas de dos vienen a generar, son palancas de desarrollo, por supuesto, que vienen a generar un desarrollo económico en las regiones que nos permite, si se administran adecuadamente estas denominaciones de origen, pueden generar polos de desarrollo en las regiones que nos permitan también el hecho de que la gente del campo no se vaya también hacia las ciudades también. Estas de dos, si lo vemos en los modelos europeos, cómo operan actualmente en Europa, las denominaciones de origen son una parte muy importante de la economía. Entonces, hoy en día México tiene una gran posibilidad de tener más denominaciones de origen. Primero trabajemos en las 18 que tenemos actualmente para tener un mejor desarrollo, un mejor arraigo. Son unas marcas país muy importantes que tenemos y que, bueno, vale la pena un poquito conocerlas y por lo por supuesto, el tratar de promoverlas un poco más e impulsarlas. Actualmente, el tequila, como ustedes saben, es una bebida alcohólica regional. Esta bebida alcohólica regional se obtiene única y exclusivamente a partir de la materia prima agave tequilana o variedad azul. Su producción y su comercialización está sujeto a una norma oficial mexicana, en este caso la norma 006 del tequila, y que está inspeccionado, certificado y analizado por un consejo regulador. En este caso somos nosotros, el consejo regulador de tequila. Y bueno, por supuesto que está protegida a través de una denominación, una declaratoria de protección de denominación de origen. Actualmente, el territorio protegido por la denominación de origen consta de 181 municipios. Estos 181 municipios están en cinco estados de la República. Es todo el estado de Jalisco, los 125 municipios, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 municipios de Tamaulipas. Únicamente en este territorio se puede cultivar y cosechar el agave tequilana o el variedad azul para la producción, para la producción de tequila. No está, ah, no está, perdón. A ver. Si quiere usted adelante. Sí. Entonces, bueno, este... No cambiará. Si queda otra va... ¿Debo irme a la informática? No, si quieres continuamos, mejor, Erick. Si continuamos, si no pasamos la... Si no le molesta, pasamos la... No, 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 pues... Sí, claro, que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, les comentaba que estos 181 municipios que comprende el territorio protegido por la denominación de origen, por supuesto que Jalisco es, digamos, el más importante con los 125 municipios. Actualmente, uno de los temas importantes a considerar es cómo está integrado el Consejo Regulador de Tequila. El Consejo Regulador de Tequila actualmente tiene objetivos importantes que son enunciativos, mas no limitativos, como es inspeccionar y certificar el cumplimiento de la norma oficial americana del tequila, la norma 006, salvaguardar la denominación de origen tequila, tanto en México como en el extranjero, garantizar al consumidor la autenticidad del tequila y generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones en la cadena productiva Agave Tequila. En el Consejo Regulador de Tequila están integrados toda la cadena de valor, productores de tequila, productores de agave, envasadores, comercializadores y el propio gobierno. Nosotros los clasificamos como sector A, productores de tequila, que a su vez se subclasifican dependiendo de su volumen de producción anual como micros, pequeños, medianos y grandes productores de tequila. Los micros producen de 1 a 300 mil litros de tequila al año, los pequeños de 300 mil hasta 1 millón de litros de tequila al año, los medianos de 1 a 3 millones y los grandes arriba de 3 millones de litros de tequila. Actualmente la cadena Agave Tequila está conformada por 173 empresas tequileras, de las cuales 104 empresas son empresas micro, únicamente 23 son grandes, 17 son medianas y 29 son pequeñas. Entonces, una parte importante de esta integración del Consejo Regulador de Tequila, además de que están los productores, también los productores de agave, dependiendo de su volumen también de agave que tengan, están también subclasificados. Y finalmente el sector C, por embasadores, comercializadores, y el sector D, que es el gobierno. Sector D es gobierno. El gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno, recordemos, que el titular de las denominaciones de origen en México es el Estado mexicano. El Consejo Directivo del CRT, que se reúne mes a mes, toma decisiones en base a este Consejo Directivo, y participan todos los sectores, el gobierno, sector A, B y C y D, todos tienen voz, voto únicamente tiene A, B y C. El gobierno no tiene voto, pero tiene veto. Entonces, al ser el titular de las D.O.S. que en el momento que se pueda tomar una decisión que atente contra la denominación de origen, el gobierno puede vetar la decisión del Consejo Directivo. Y una figura muy importante de este Consejo Directivo, que le da una credibilidad extra al organismo, es la figura del presidente del Consejo Regulador de Tequila. ¿Por qué? Porque el presidente del CRT es un cargo honorífico, no percibe ningún salario, es un cargo honorífico en donde se busca una personalidad con una solvencia moral importante, un empresario reconocido en el Estado, que asuma esta responsabilidad, que done su tiempo a la cadena productiva, y él tiene un voto de calidad. El actual presidente es el licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales. Hemos tenido en la historia, en 28 años de historia, que tiene el Consejo cuatro presidentes. El primero fue el ingeniero José Luis González Íñigo, de CESAJAL. El segundo presidente que tuvimos fue el licenciado Javier Arroyo Chávez, de Farmacia de Guadalajara. El tercero fue don René Rivial, de Pinturas Prisas. Y finalmente, bueno, desde hace algunos años está Miguel Ángel Domínguez Morales, que su sector de negocios es el inmobiliario. Entonces, toda esa característica tiene, no tiene ningún interés económico en la cadena Gave Tequila, donan su tiempo, y ellos tienen un voto de calidad. En caso de un empate técnico en una decisión del Consejo Directivo, el presidente, al no tener intereses en ninguna de las partes, tiene ese voto de calidad. Eso nos permite tener, por supuesto, una importante credibilidad en la toma de decisiones de este Consejo Directivo. Entrando un poco en materia ya, este, de cómo está actualmente, ¿sabes que sí? Bueno, me hubiera gustado que se pudiera proyectar, este, que conocieran cómo está integrado precisamente el inventario de Gave, uno de los temas, creo que, de interés para esta mesa. Hoy en día, el inventario que tiene la cadena Gave Tequila es de poco más de mil millones de Gaves, en diferentes edades, mil millones de Gaves, son mil cincuenta y siete millones de Gaves, los que tiene... Ahí está, ahí va. Muy bien. Es el inventario de que tiene hoy en día la cadena Gave Tequila. Son mil cincuenta y siete millones de Gaves que están establecidos en trescientas veintisiete mil hectáreas, en ciento sesenta y uno de los ciento ochenta y un municipios que comprenden el territorio protegido por la denominación de origen. El año pasado fue año récord histórico de plantación de Gave, con trescientos dieciséis punto siete millones de Gaves. El veinte veinte, doscientos sesenta y tres millones. Este es un inventario vivo, vale la pena decirlo, ¿eh? Esta es una fotografía que tenemos del inventario a... Es al mes de abril, al mes de mayo, perdón, al mes de mayo. Es el inventario más actual que tenemos. Pero este inventario, recordemos que todos los días se planta y todos los días se cosecha Gave. Esta es una fotografía al cierre del mes de mayo, donde podemos ver esos mil cincuenta y siete millones de Gaves, cómo están distribuidos. El año pasado, trescientos y seis millones, doscientos y tres millones, veinte, veinte. Es la edad de cada una de las plantaciones. Entonces, ¿me oyes? Mucho o es poco Gave. Yo les puedo decir que el año pasado, que fue un año récord histórico para la industria en producción, en exportaciones, en consumo de Gave, se produjeron el año pasado quinientos veintisiete millones de litros de tequila, que para esa, para la producción de tequila, se requirieron poco más de dos millones de toneladas de Gave, equivalentes a ochenta y tres millones de Agaves. Año récord histórico de producción, se consumieron ochenta y tres millones de Agaves. Si nosotros vemos los números, vemos ahí, este, pues el año pasado se establecieron trescientos y seis millones de Agaves, un solo año. O sea, hay un verdadero problema. Entonces, eventualmente puede haber un problema social, un conflicto social. ¿Por qué hablo de un conflicto social? Un poco la distribución está también en la gráfica de la derecha. Jalisco tiene el setenta y tres por ciento de ese total del inventario. Después viene Guanajuato, después viene Nayarit, luego Michoacán y al final Tamaulipas. Una pregunta, digo, en términos redondos o sintetizando. El año pasado, que fue un récord histórico en producción, exportación, se consumieron ochenta millones de Agaves. Y el año pasado se sembraron doscientos setenta y tres. Si la tendencia crece, digo, no creo que crezca a niveles de cien por ciento, estamos de acuerdo, ¿no? Si crece a cien millones, quiere decir que para el veinticinco, veintiséis vamos a tener una sobreproducción de Agave. Que puede ser, digo, la verdad es bien complejo eso, porque imagínense que vamos a hacer con tantas sierras que ya se utilizaron. O sea, están abandonando ahorita la ganadería, están abandonando muchísimos cultivos, se están degradando los suelos. Y entonces, en seis años con esos datos, y agradezco, y creo que aquí, gracias a ti por la, por lo decirte, reiterarte, por haber, e indicarnos participar del consejo. Estamos verdaderamente ante un muy posible conflicto tremendo en el veinticinco. La verdad es que es un tema que hemos venido nosotros anunciando. Nosotros nos encantaría, la verdad es que no se puede, porque no podemos establecer cupos. Para empezar, el consejo no es una autoridad, somos una asociación civil. Lo que hacemos es generar información para la toma de decisiones. Claro. ¿Cuál es el factor que desencadena toda esta cantidad de plantaciones de agave? Pues es el precio, por supuesto. Claro. O sea, mientras hay un precio alto, ahorita vamos a ver unos gráficos bien interesantes, donde vemos las, históricamente, cómo se ha comportado este tema de la oferta y la demanda de la materia prima, que, que nos lleva precisamente, que cuando hay, se genera un valle, una, una, un hueco, en cuanto al nivel de plantaciones de agave, pues eventualmente ese hueco se va, este, se va a generar un precio alto, un precio alto de agave, que va a generar después que todo el mundo empiece a plantar agave. Ahorita con los precios actuales de la agave, pues todo el mundo planta. Esperamos, la verdad es que el estimado para el cierre del 2022, es que andemos cerrando alrededor de los 330, 340 millones de agaves. Entonces, es un tema complejo, este, es un tema que nosotros estamos anunciando, señores, si te vas a dedicar, digo, tenemos todos los días, este, gente pidiendo informes sobre el tema del tema del agave, quiero plantar agave, este, oye, fíjate que vendí un hotel y voy a plantar agave, fíjate que vendí, este, todos mis coches, voy a plantar agave. La verdad es que digo, no hay que ser un genio en las matemáticas, digo, para hacer, para poder visualizar qué se viene en el futuro. Todos, todos los que están plantando ahorita, y que no tienen una vinculación con una empresa formal, aquí la clave es la agricultura por contrato, una vinculación formal. Si tú quieres plantar agave, planta, pero vínculate. Si te vas a aventar a plantar agave, como un boleto de lotería, para jugar, a ver, esperando que en 5, 6, 7 años, el precio del agave, esté, esté a buen nivel, es un, es un boleto de lotería, a final de cuentas. Si te vinculas formalmente, si estableces una agricultura por contrato, yo creo que eso tiene mayor posibilidad de éxito. La verdad es que, digo, me encantaría pensar que la industria va a crecer 300% en los próximos años. El año pasado, que fue año récord de producción, tuvimos un crecimiento histórico también comparado con el 2020, de 40% en producción. A pesar de la pandemia, a pesar de toda la industria del tequila, ha venido creciendo muchísimo, afortunadamente. Pero aún así, digo, me encantaría decir que vamos a crecer 300% y que se va a acabar ese agave. La realidad es que para los que plantaron en 2020 y en 2021, para cuando ese agave esté listo, pues van a estar compitiendo la industria. Pongamos que la industria crece otro 100%. Lo que crece, no sé, a consumir 120 millones de agaves. Para cuando ese agave esté listo, tú vas a competir con tres veces más materia prima de la que requiere la cadena agave-tequila. ¿Qué va a pasar con el precio del agave? ¿Y qué va a pasar? El otro tema. ¿Qué va a pasar con los productores de agave? Porque nosotros en estos gráficos vamos a ver cómo se han comportado los productores de agave. También, en el 2014 teníamos 3,180 productores con agave. Al cierre del 2021, teníamos 26,309 agave. Perdón, ahorita al mes de mayo. Pasamos de 3,000 a 26,000 productores de agave. Esto eventualmente se va a convertir en un capítulo social. La decisión, aún viendo los números, porque nosotros salimos constantemente a empresas, y sabíamos a ver, y señores, aquí se asista a los inventarios, señores, y que si vas a plantar agave, vínculate, hay mecanismos de vinculación, acércate a las empresas. Aquí hay un fenómeno también interesante, que no es ajeno a la cadena agave-tequila, que es el proyectaje también. El proyectaje viene también a generar un poco de distorsión en estos mercados, porque hay acaparamiento, se acerca con los productores pequeños. Si se fijan, de 1 a 50,000 plantas de agave, están a la manera los productores de agave, 23,500 productores de agave, tienen de 1 a 50,000 plantas. Y si el precio cae, se va a dar el proyectaje exponencialmente. Pero más allá de eso, si cae el precio, pues ya, se van a ir a proyectar aguacate, o proyectar limones, o una cosa. La verdad es que, ellos andan aplicando de cultivo en cultivo. El problema es que ahorita hay, inclusive, digo, se publicita, se quita el barinero, ahí hay un negocio, ahí dice, invierte desde 1,000 pesos en agave, digo, honestamente, no conozco a los dueños, pero eso de modelo, pues yo, pues sin saber mucho, ellos están condenados a fracasar, así por negocio. Porque ahorita, la verdad es que esos negocios, éste le dinero ahorita, y te garantiza un rendimiento de tanto, porque son temas, este, y a nosotros, lo que nos queda como organismo, es seguir tratando de difundir la información real de la carga de tequila. Tenemos una industria que tiene un nivel de información a detalle, privilegiado, que no todas las áreas de las productivas tienen ni este nivel de organización, ni este nivel de detalle que la información que se maneja. Entonces, esta cadena productiva genera esa información, pero al final de cuentas, quien toma la decisión es el propio productor. Entonces, ahí, nosotros lo vemos venir, no nos extrañe que en dos, tres años, pues, ustedes aquí afuera, y nosotros a por el futuro tendremos manifestaciones y nos van a quebrar el dinero, porque también hay organizaciones que son... Y ya los malos van a ser los industriales. Claro, o sea, ¿por qué lo consumen de agave? Y me lo consumes y me lo consumes a este precio. Entonces, es un tema que venimos viendo, nosotros hemos estado trabajando, tratando de impulsar un programa de compra social de agave, lanzando desde ya, un programa de compra social con generando como una bolsa de agave, en donde el grupo de empresas hagan una oferta, que diga, ¿sabes qué? La empresa de la 1 a la 10, empresa que sea, yo ofrezco comprar 100, 200, 500, 1,000 toneladas de agave. ¿Cuál es la única condición que sea su productor de 1 a 50,000 plantas y que el trato sea directo entre la empresa y el productor? Sin intermediarios. Sin intermediarios. Porque hoy en día, la verdad es que el intermediarismo se está llevando, nada más, con el puro cambio de manos, entre 2 y 5 pesos por kilo de agave. ¿Se da 20, 20, 40,000 pesos en un camión? Entonces, hoy en día, un camión de agave tiene un valor de un millón de pesos, un poquito más, un camión de agave de 20,000. Entonces, es un tema con reglas. Las ganas es impulsar este programa de compra social que sería básicamente una bolsa de agave, insisto, que se genere una oferta con reglas muy claras, son 5, 6, 10, o 20, o 50 empresas las que sean, las que se suben de manera voluntaria y que hagan una un lanzamiento de oferta de compra de agave. Yo estoy seguro que ahorita en corto plazo la verdad es que va a ser complicado que alguien quiera, porque muchas veces llega el pollo al predio y en cash les paga ahí el agave. Pero este esquema que podemos lanzar ahorita ya para esa gente que no había no sido víctima del contagio, es un esquema bien interesante porque la verdad es que las empresas están dispuestas a acercarse a los productores y también para comprar nuestro agave. ¿Qué buscamos nosotros como consejo, como cadena productiva? La verdad es que hay un ordenamiento de la materia prima. A nadie le conviene ni que esté el precio alto ni que esté el precio bajo. Hemos contado un equilibrio entre la oferta y la demanda de la materia prima para que haya un ganar-ganar entre todos los actores. Hoy creo que cuando hay sobre oferta de agave pues hay muchos perdedores, pero también hay muchos perdedores cuando hay una falta de agave, una escasez de agave. Entonces, son de los temas que vemos. Esta gráfica me gusta mucho porque muestra una radiografía de cómo se ha comportado la cadena agave-tequila desde 1949 donde tenemos la primera norma de tequila. En 1974 será la declaratoria de protección de origen-tequila y 20 años después en 1994 la cadena agave-tequila adopta el modelo actual que tenemos de relación de la conformidad con el nacimiento del Consejo Regulador de Tequila. A partir de ahí podemos un par de aguas en cuanto al crecimiento de la cadena agave-tequila. ¿Por qué? Porque es una cadena que ahora tiene una mayor credibilidad. Antes de 1994 el que se encargaba de la evaluación de la conformidad era la Secofi. Secofi, que así como vigilaba tequila, vigilaba las omenas y vigilaba las debásculas, era prácticamente imposible que hubiera una especialización de la evaluación de la conformidad. En 1992 se modifica por primera vez, se modifica por primera vez se permite a través de una modificación de la entonces ley todavía vigente, ley federal sobre la metodología y la normalización, hoy ley de la infraestructura de la calidad. Se modifica esta ley y permite que por primera vez organismos del sector privado puedan llevar a cabo estas actividades de evaluación de la conformidad. Es ahí cuando el grupo de empresarios tequila y teagaveros den una oportunidad basado en modelos europeos como coñac, champán, rioja, libra, leguero, tienen esos modelos, van, los conocen, los traen aquí a México, se tropicaliza la legislación mexicana y es cuando nace precisamente el Consejo Regulador de Tequila. A partir de ahí, si vemos los números, antes de 1994 el crecimiento promedio más de la cadena GABA que gira era del 1%, a partir de que la agroindustria adopta el modelo de evaluación de la conformidad el crecimiento promedio más de 15%, números contundentes. Si vemos precisamente los últimos años, el año pasado 527 millones de litros y crecimos respecto al 2020 40%, es decir, se produjeron 374 millones de litros en el 2020 y en el 2021 527 millones de litros. La gráfica de abajo es la gráfica de exportaciones. Históricamente, la verdad es que esa gráfica nos gustaría que fuera igual a la de arriba porque ha sido mucho más constante el crecimiento. En los últimos 10 años se ha estado rompiendo el récord de exportación. El año pasado 338 millones de litros. Si vemos ahí en la gráfica en la superior, esa primera caída que hay entre 1997 y el 2001 por ahí más o menos fue la primera llamada primera llamada boom de Tequila. Cuando nace el modelo de la conformidad nadie se imaginó en solo juicio que Tequila lleva a tener una demanda tan importante. Viene un llamado boom de Tequila, hay una sobredemanda de agave, la industria no estaba preparada con esa cantidad de materia prima y a eso le sumamos. El 13 de diciembre del 1997 cae una nevada aquí en Jalisco, una helada negra que se le llaman también, que generó un retraso en las plantaciones, muchas plantaciones murieron y con eso generó ese bache que vemos ahí en la primera caída. Esa primera caída representa que la industria Tequila dejó de producir por falta de materia prima 250 millones de litros de tequila y que iba de deshacer por 100 millones de dólares de péndula. Es un tema bien complicado, en este momento hubo conflictos sociales, fue un desastre, nace ahí precisamente con mucha fuerza el Barzón Agavero, la verdad que hemos ido transitando con las organizaciones hoy en día son parte de la institución también que representan a los agaveros pero al final de cuentas cuando hay un interés colectivo de muchos de sus agrañados tienen que salir a las calles ellos también. A partir de que se da ese bache ahí donde el precio del agave llegó en ese entonces a 16 pesos si lo ponemos comparado con hoy estaba un poquito más el kilo de agave a partir de ahí empieza un repuesto importante porque en ese periodo cuando estaba el agave todo el mundo empezó a plantar y luego en el primer tope que tuvimos de producción después del 2008 con 312 millones de litros de tequila en ese momento esos 312 millones la mayoría de ese producto se fue a la menta de hectáreas porque el agave estaba ahí llevó hasta 30 centavos el kilo de agave de 16 pesos a 30 centavos escenarios completamente que no queremos y a partir de ahí bueno pues ya viene a partir de 2008 viene un crecimiento ya mucho más hay una caída por supuesto por los alimentarios y bueno terminamos hoy en día 527 millones de litros un poco de numeraria de lo que es el kilo hoy en día el campo de industria el mercado un poco de números ya estamos alimentados al cierre del 2021 más de mil millones de agave más de 300 mil hectáreas únicamente con este agave que estamos ocupando el 11% de la superficie cultivable del territorio protegido por las comunidades de distancia estos números se los vamos se los vamos a dejar para que los tengan y bueno finalmente queremos compartir lo que hacemos en materia de sustentabilidad hoy en día es una cadena de agave tequila que tiene una huella de agua medida maestro si me permiten aquí la 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 pregunta porque se tienen que retirar porque se empalvaron las comisiones ahora entonces una disculpa muchas gracias presidente no me puedo ir sin preguntar ahorita ya que estamos viendo la explicación y la información que nos está proporcionando pues estamos hablando del coyotaje de la oferta que se tiene en cuanto a la producción real pues tenemos ya zonas donde totalmente se reemplazan los cultivos tradicionales por la siembra de agave viendo la proyección a futuro la preocupación que también tenemos es el descontrol la falta de ordenamiento y la falta de información del pequeño productor qué tan posible sería que a través del consejo regulador del tequila toda esta información sea más cercana y accesible al productor porque quien llega a las parcelas quien llega a los municipios y busca al pequeño agricultor que normalmente era de maíz por ejemplo en la región de los altos pues hoy por hoy lo que ven es una cuestión únicamente monetaria de negocio con una proyección a futuro supuestamente muy rentable ante ese escenario no es importante poder hacer como los vínculos a lo mejor a través de los municipios a través del gobierno a través del consejo regulador que pudieran acercarse también para comunicar, informar y prevenir digo ya bajo la responsabilidad de cada una de las personas pero creo que sí es importante no podemos evitar que la producción se dé sí ordenarlo pero también hacer esa campaña informativa para que el ciudadano finalmente tome la decisión por supuesto y está siempre a disposición del consejo para esto tenemos una campaña precisamente que estamos arrancando de difusión de estos temas y bueno pues vamos a la disposición a las oficinas que tenemos también por año tenemos oficinas en Tepatitlán en Tequila en Arandas en Péjamo en Péjamo en Guanajuato en Atotonico estas oficinas obviamente la de aquí de la de aquí la central de Zapopan que estarán por supuesto disponibles para distribuir la información que requiera hacemos días de campo vamos a reactivar días de campo en los diferentes municipios de mi parte maestro agradecerte la presentación también me tengo que retirar pedirte si no la compartes y con el permiso aquí del presidente generar una vía de comunicación activa porque sabemos que es un tema que viene avanzando y que puede convertirse en un problema social sé que ustedes no tienen la responsabilidad pero sí creo que juntos podemos generar sinergia para prevenir muchos de estos temas y blindar también a quienes están trabajando en el campo en diferentes sadistas pues desde el agave hasta el maíz etcétera etcétera y poder generar panoramas y poder generar trabajo que detone pues una explotación correcta entonces pues pedirte que tengamos comunicación de mi parte pues quedo a la orden y agradecer al presidente la atención y por supuesto a ti maestro muchísimas gracias y yo creo que nada más antes de que Tarete si digan bueno sugerirá mandarle un oficio un exhorto a la Secretaría de Cultura de Jalisco precisamente con estos datos para que haya campañas de difusión que ellos al final del día son los más cercanos son los que pueden tener mayor posibilidad de cercanía a los pequeños y medianos productores si les parece bien si claro adelante porque pues es obvio que en economía todo lo que sube tiene que bajar y va a haber una profecía autocumplida que va a llegar el momento entonces es importante que trabajemos de la mano voy a cancelar mis 100 mil plantas que había pedido muchísimas gracias adelante pero aquí seguimos el diputado y servidor hay una disculpa en tema para analizar no es importante si conocieran lo que hacemos en materia de hospitalidad hoy en día somos una cadena por lo que quiero retener una huella de calor una huella de agua con metas al 20, 25 y al 20, 30 estas metas están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU cada una de ellas en 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible estas metas que pusimos como cadena productiva están alineadas perfectamente con ellos y contribuyen por supuesto a estos objetivos que tiene la ONU y bueno por supuesto la cadena Gaves aquí la ha invertido más de 84 millones de dólares actualmente en materia de sustentabilidad en tratamiento de aguas en tratamiento también de bagazo y bueno uno de los temas importantes que tenemos trabajando con el gobierno del estado es precisamente la estrategia de sustentabilidad de ARA ARA agarro responsable dental que lo que busca es básicamente que todo el agave que se establezca ya no genere deforestación es decir la meta es que al 20, 27 todo el agave todo el tequila que se produzca provenga de agave que se cultivó y cosechó en suelos donde cuyo vocacionamiento es agrícola para ello trabajamos con CEMADER que damos un mapa de elegibilidad hoy en día es un nuevo requisito para registrar un predio de agave que tú corrobores que tu predio no es es compatible y que no genera que no genera deforestación si no se corrobora a través de un dictamen que permite esta planta o este mapa que elaboró CEMADER o CONAFOR no vas a poder registrar una plantación de agave entonces es un esfuerzo bien interesante porque es de manera voluntaria es un esfuerzo que genera la cadena agave-tequila generamos una marca de certificación en particular con el gobierno del estado y esta marca de certificación pues es el extra el plus hoy en día lo que buscamos es que el tequila que se produzca tenga este distintivo de ARA este que va ahí hoy en día tenemos tres productores que ya tienen este distintivo y que ya el tequila que producen ellos se elabora precisamente con este distintivo que es un extra por supuesto también para que tengan ese valor comercial esta marca se presentó en el marco inicialmente como proyecto lo enfrentamos a través de un convenio con el gobernador en el marco de la COP25 en Madrid y en la COP26 que se celebró en Glasgow precisamente también ya se presentó como un resultado ya exitoso de esta colaboración del gobierno del estado les voy a dejar la presentación en algunos links aquí o con los tutoriales precisamente que no para que el productor pueda desde levantar su polígono hasta saber qué significar y que tenga cómo sacar toda esa información está sumamente sencillo de poder obtener estos mapas de elegibilidad y bueno finalmente trabajamos también por supuesto en una metodología para captura de carbono en el agave estamos yendo cinco o seis pasos adelante de las cadenas productivas buscando que la cadena de agave tequila tenga precisamente una imagen ambientalmente responsable la verdad es que estos objetivos que estamos trabajando también están impactando la parte social y es bien importante que la parte social esté contenta también a través de la materia prima pero además que estén también con los temas ambientales ya que esto es la nueva regla del futuro del comercio internacional entonces era lo que tenemos para compartirles agradecerles el espacio última lámina también invertimos también por supuesto con el gobierno del estado en un vivero apoyamos con cinco millones de pesos para la creación de este vivero estos apoyos están coordinados por tipo de euro tenemos también una estrategia apoyamos con dos millones de pesos para la estrategia red más y bueno pues son algunas de las acciones que esta cadena productiva viene haciendo el pro del medio ambiente la verdad es que creo que dedicaríamos al menos una sesión para ver cada uno de los proyectos pero era importante que también se supieran que la cadena que quiere estar trabajando precisamente en estos temas desde hace ya bastante tiempo agradecerte antes que nada y una pregunta en cuanto al vivero porque es muy recurrente que los municipios llegan aquí solicitudes de árboles ¿cómo se puede acceder para nosotros en dado caso que se puede acceder a tener árboles para plantar en los municipios del interior es a través de ustedes o a través del gobierno del estado es a través del gobierno del estado a través de SEMADET ok el vivero que se apoyó inicialmente es para la generación de 50 mil árboles de pino y encino anuales y que inicialmente por decisión creo que de SEMADET es que se vaya a reforestar primero bosque de la primavera y sanitar su cerro de ahí en más una vez que vayamos avanzando por supuesto que ya se irán definiendo las zonas que vayan a atacarse no pues muchas gracias a ti maestro por la presentación la verdad es que nos llevamos a una tarea muy grande que es hacer un exhorto a la secretaría para que difunda este tema porque se va a complicar el tema la verdad es que hay una voracidad en el cultivo de agave así como la hay en otros productos como son los berries también pero ahorita está siendo más voraz pasamos territorios y vemos de seis de ochos tumbando lo que se lo que se atraviese y creo que si es muy grave que el día de mañana pues no hay otra se va a caer entonces agradecerte a ti al consejo regulador y nos quedamos en la tarea de exhortar la secretaría si se pudiera junto con ustedes que bueno exhorto es una petición muy respetuosa para que hagan campañas de difusión mediante todas sus áreas para obviamente frenar las siembras agradecerte y antes de cerrar esta sesión ordinaria pido la aprobación mandó un justificante la diputada registrar la inocencia de la maestra Ángela Gómez Ponce diputada si es por más no habiendo más intervenciones pasamos al sexto punto del orden del día que es la clausura de la acción por lo que siendo las nueve cincuenta y cinco horas del dieciséis de junio del veinte veintidós se declaran agotados los trabajos de esta séptima sesión ordinaria de la comisión de desarrollo productivo regional celebrada en el salón peniciliano sánchez muchas gracias por la atención gracias buen día gracias Gracias por ver el video.